Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la NFL un video informativo muy completo, así que comenzamos La primera noticia es que se espera que Donta Hightower y Brandon Bolden regresen para esta temporada con el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra La temporada anterior decidieron no participar por los contagios del COVID-19 Donta Hightower viene de ser Pro Bowler en el año 2019 registró 71 tacleadas, 5.5 capturas y 13 golpes a los corebacks rivales Mientras tanto Bolden dejó su última campaña con 180 yardas y 4 anotaciones con el equipo de los Dolphins El equipo de los Steelers han firmado al pateador Sam Slodan quien va a tener su segunda temporada en la NFL La temporada anterior estuvo con el equipo de los Rams y el equipo de Tennessee Titans Otro pateador para Pittsburgh El equipo de los Bucaneros de Tampa Bay que intentan mantener ese equipo campeón intentan seguir teniendo las mismas piezas con las que fueron campeones buscarían trabajar en una extensión para su esquinero Carton Davis informa de Peter Plank Davis fue un jugador muy bueno la temporada anterior para el equipo de los Bucaneros 37 pases defendidos, 5 intercepciones en las últimas dos temporadas números que han convertido a este jugador en más productivo contra los receptores rivales de no llegar a un acuerdo pues se va a complicar esto con Davis porque podría aumentar y complicar las negociaciones o sea no sé si la siguiente temporada es una mega temporada de Davis pues puede ponerse a disposición de pedir más dinero por eso el equipo de los Bucaneros aprovechando que Brady se bajó el sueldo pues buscan renovar todo y es por eso que Brady se bajó el sueldo la siguiente noticia es que Richard Sherman informa a Jeremy Fowler Richard Sherman que siguen sin encontrar equipo ya se ofreció para miles de equipos todos lo han rechazado dice que no descarta regresar al equipo de Seattle Seahawks tiene un hogar en la costa oeste y todavía tiene un hogar en Seattle y la mayoría de la gente cree que le gustaría volver y jugar allá yo creo que sí vendría muy bien para que se retire Richard Sherman vendría muy bien además de que el equipo de Seattle pues no tiene a los mejores esquinaos de la liga Richard Sherman podría ayudar bastante y creo que sería un muy buen fichaje no le pagas tanto, págale menos tampoco vale ya millones la siguiente noticia es que de Monte Casey el safety que firmó el equipo de Dallas para la siguiente temporada está impresionando al equipo está cumpliendo con las expectativas para mí este es un safety muy bueno nada más que ha tenido problemas con las lesiones el coordinador defensivo de Dallas, Dan Quinn dice que está muy contento de tenerlo y que espera grandes cosas de él si este jugador no se lesiona y termina siendo ese jugador que se necesita cuidadito porque podría ser una pieza fundamental en la defensa de los vaqueros el novato train network del equipo de los Steelers está muy contento ya que ha impresionado al equipo de los Steelers fue elegido en la séptima ronda del draft del 2021 Pittsburgh necesita que este hombre o algún otro cornerback que tengan ahí joven se vuelva en el jugador versátil y obviamente un jugador clave para el equipo de los Steelers porque Joe Hayden ya está viejo Steven Nelson ya no está y prácticamente la situación de quién va a ser el futuro cornerback o los futuros cornerbacks de Pittsburgh está disponible el próximo contrato de Mike Giziki del equipo de los Miami Dolphins el ala cerrada va a estar en el último año de su contrato con el equipo de los Dolphins ya se encuentra pensando en renovar con los Dolphins y seguramente el equipo de Miami busque una negociación para renovar a este ala cerrada que sinceramente es muy bueno y cada vez va a progresar más el receptor veterano Josh Gordon busca regresar a la NFL ya le dijo a la NFL que le den chance y hay varios equipos interesados pero en particular el equipo de los bucaneros de Tampa Bay están interesados en firmar a Josh Gordon Tom Brady que estuvo con él en los Patriotas de Nueva Inglaterra pues bueno al parecer lo quiere en los bucaneros la última noticia es que han informado de ESPN que el equipo de Green Bay Packers no han recibido hasta el momento ninguna oferta por el mariscal de campo Aaron Rodgers sinceramente no sé qué están esperando los demás equipos Rodgers al parecer ya no va a volver porque si quisiera volver a Green Bay ya se hubiera presentado no es el caso y no sé qué están pensando los demás equipos yo creo que ya es momento de negociar es momento de mandar tus mejores ofertas mandar buenos jugadores para convencer a Green Bay porque Aaron Rodgers es un quarterback de Super Bowl no sé qué está esperando los Denver Broncos no sé qué está esperando Raiders no sé qué está esperando los Patriotas qué están esperando esos equipos de la NFL pero bueno Aaron Rodgers todavía le quedan tres temporadas y 72 millones de dólares a lo mejor eso están pensando pero hombre si quieres ganar el Super Bowl y hay un megacorba como Rodgers no lo esperas no lo piensas y vas por él así que bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto bueno gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!